Es un sitio donde se guardan libros y hay silencio y sirve para estudiar también. Y tienes que tener un ticket y el carnet y tiene que tener los números del DNI y al entrar puedes enseñar a la señora que está allí, te dice Valeres del Club y puedes ponerte a leer los libros que están allí. Y si no sabes en una sección dónde está el libro que tú quieres encontrar, pues lo puedes mirar en internet o preguntárselo a la bibliotecaria. Gracias.